ahí están las flores, soñadas, soñadas, mis flores, soñadas ¿qué le vas a decir a sus amigos de la carnita asada? ¿qué dices de la madre? aquí atándolos a la carnita, mandándolos ¿estás asando la carne? ¿qué dices de la carnita asada? soñadas, soñadas, buen provecho un cortidito de papaya con coliflor, zanahoria, cebollita y soñadas, soñadas miren, 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 miren un cortidito de papaya que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten mejor miren, 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 miren ahí está, ve soñadas, soñadas, miren que hermosa está, esta otra la que tenía en la mesa se me estaba entristeciendo cuando mire por esas, por esas hojas y mejor decidí sacarla porque ella está acostumbrada a estar aquí al principio, al principio, si estaba dentro de la casa, cuando me la regalaron pero como que ya no le gustó mucho, la voy a estar metiendo por día y sacándola, así que, ahí está miren, que hermosísima que hermosa y aquí está esta otra que me ha regalado mi esposa miren, esta es rosadita pero ahorita no está echando flor pero es bien, es bien bonita es como una guía y aquí la, me la ha puesto miren, miren ahí está un patillo que me ha regalado miren, miren que bonitas las flores que está echando, miren miren estas son de otra pero ahí está y esta me la regaló mi hija hace un año miren que hermosa miren, es de tres colores hecha blanquita, rosadita y blanca con rosadita miren, aquí está, miren miren y aquí le hemos puesto esta otra esta, me la regaló mi hijo cuando estábamos allá en el apartamento y ahí va aquí está la planta que me trajo mi esposo de aniversario miren como de grande miren, pero quiero mostrarles la la lo que bella es miren como lleva botones, miren ahí aquí lleva otro aquí lleva otro y aquí lleva otro y aquí lleva otro miren y aquí miren 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 aquí lleva otra esta se le secó y lo voy a plantar esta otra con la sufradilla que se la arranque jeje jeje miren miren que hermosa aquí está la otra miren se esconde se esconde se esconde jeje ahí está y miren 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 lo que le hemos puesto aquí miren así aquí está ahí está miren para que esta es otra esta me la regaló Fabi miren 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 que hermosura lo que me ha traído miren miren emente para que miren 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 a esa preciosura esta esta otra este palito de aguacate yo lo siempre y aquí está esto mira ahí tengo ese aguacate así que lo dejo con esto y aquí está y aquí está